Hola, mi nombre es Roxa Hernández. Bienvenidos a Un Perfume Una Historia. Y el videíto de hoy es para compartirles cómo se ven los tonos de las tintas que adquirí de la línea Power State de Avon. Estas tintas tienen un terminado mate, son intransferibles y prometen durar 10 horas. Son pequeñitos, como se puede apreciar ahí en mi mano, contienen 3 ml y promete ahí que con su punta precisa saca la dosis perfecta para aplicarse. Voy a compartirles primero el tono Smooth Prof. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Tienen una presentación bonita. Así lo vamos a dejar porque si no, me llevo media hora aquí. Se ve muy bonito el tono. Voy a hacerme el swatch aquí porque... Aquí tengo otro swatch de otro videíto que pues acabo de hacer. No les mostré el aplicador, disculpen. Se siente fresco cuando se lo aplica uno. Se siente un poquito frío. Está precioso el tono. Lo vuelvo a repetir, es el tono Smooth Prof. La verdad, está precioso. Me costó un poquito de trabajo quitármelo. Me lo quise quitar con toallita desmaquillante y después no quedó. Ahora sí que vean cómo quedó. Y ya por último terminé con agua micelar. Pero la verdad, el error es mío porque debí aplicarme primero pues el más claro. Así que ahorita voy a ponerme el más clarito de los tres. Porque el segundo es pues como un tono rojo. Este es el tono Love is Bling. Lo veo como naranjita. Y lo que vi en el catálogo es que entre más te lo pases, más el tono se va a ver más encendido. Así como lo tengo yo puesto, ahorita es una sola aplicación. Por último les comparto el tono Stay Day Night. Disculpen ahora sí que la mala pronunciación. Yo lo veo como un rojo cereza. Hace rato se me pasó compartirles el swatch del anterior. Me gustó este tono. Ustedes saben que pues yo amo los rojos en todas sus tonalidades. Y nos vemos en la décdota. Así se ve aplicado, se me corrió aquí tantito, como que este tono me sacó más producto que los anteriores. Me voy a limpiar tantito y pues así quedó el último tono. Les recuerdo es el tono este de Nye, un rojo cerecita muy muy bonito. Este va a ser el tono que voy a dejarme por varias horas, a ver qué tal, pues me fue en duración al comer. Así que pues una pausita y nos vemos. Ya han pasado tres horas desde que me lo apliqué, no he comido nada. El último tono que me apliqué fue el Stry the Nye. Es como un rojito pues como cerecita yo lo veo. Lo único que estuve haciendo fue tomar agua y la verdad, como se puede apreciar, no transfirió. Lo que sí es que cuando yo me secaba, ahora sí que pues el agua que sentía yo que me quedaba en las comisuras, sí se quedaba un poquito de pintura. Si ustedes ven ahora sí que unos minutos antes en el video, pues el tono había quedado mucho más encendido que lo que está ahora. Ahora, incluso esta parte de acá se me fue este desgastando en tres horas tan solo tomando agua. No he comido ahora sí pues nada como para decirles, se me fue con la comida. Así que pues por esto, ahora sí voy a dejar pues el videíto hasta ahí. Tres horas aguanta perfectamente bien. Puedes tomar pues por lo menos agua y no se te va a ir. Así que pues eso sería todo con lo que concluyo las tintas que pues yo adquirí de Power Strype. Así que gracias, gracias y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.